Buenas tardes, bienvenidos. Se nota que el calor nos pasa factura porque he estado muy poquito, pero bueno, no significa nada. Bienvenidos. Esta es la última edición de Antes del Impact del Verano que hacemos de los miércoles en el museo. Y para esta ocasión tenemos la suerte de contar con el doctor José Clemente Martín de la Cruz, que nos habla de un proyecto italo-español desarrollado en el yacimiento neolítico Contrada Estreto en Pantana, en Trapani, Sicilia. Bien, resumir el currículum del conferenciante es bastante complicado porque es extensísimo. Voy a dar sencillamente unas pinceladas para que ustedes se aprecien cuál es la calidad del conferenciante y el profundo conocimiento que tiene de la materia sobre la que va a hablar. Bueno, José Clemente fue profesor de la Universidad Autónoma de Madrid entre 1967 y 1987, ¿está bien? Y profesor titular de Prehistoria, supongo que en la misma universidad entre 1987 y 1992. Actualmente y desde 1992 es catedrático de Prehistoria en la Universidad de Córdoba y director del Aula de Patrimonio Histórico desde 1996. Es evaluador en la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología y del Programa Juan de la Cierva del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, evaluador de currículas vitae de candidatos a cátedras y otras figuras profesionales en las universidades de Lisboa, Santiago de Compostela, Sevilla y Córdoba, evaluador de becas, contratos, publicaciones en el Vicerrectorado de Investigación de las universidades de Córdoba y Sevilla y evaluador de las revistas Lucentum, Espacio, Tiempo y Forma, Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, Archivo de Prehistoria Levantina, Revista Atlántico-Mediterránea de Arqueología Social y Ofiusa de Lisboa. Es miembro del Comité Científico de Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Revista de Arqueología de Sicilia y de las 57 reuniones del Instituto Italiano de Prehistoria y Protohistoria de Florencia. En su trayectoria académica ha sido y es director de tesis doctorales, de SINES, diplomas de estudios avanzados, prácticas laborales en laboratorio, de trabajo de fin de grado, de trabajo de fin de máster, etcétera, etcétera. Es presidente de comisiones para la concesión de titularidad y cátedra en las universidades de Sevilla y Huelva y presidente de comisiones de tesis doctorales en las universidades de Córdoba, Sevilla, Huelva y Granada. Dirige, codirige o es investigador en proyectos de investigación y de cooperación internacional. Son muchos esos proyectos, no los voy a rozar todos aquí porque sería imposible, me comería el tiempo de la conferencia, pero bueno, digo, en Andalucía, sobre todo en Córdoba y Huelva, en Sicilia, en Marruecos y en Bolivia. Sus trabajos publicados, por supuesto, están de acuerdo a toda esta trayectoria académica. Pasan más de más de 100 los artículos en revistas nacionales e internacionales y de más de 50 entre libros y capítulos de libros. Los temas tratados en ellos, en estas publicaciones, son estrictamente científicos y tratan temas derivados de actuaciones arqueológicas, tanto nacionales como internacionales, o estudios sobre arqueología del Mediterráneo, interpretaciones sobre resultados analíticos, tanto de materias primas como de genéticas, o sobre procesos de impacto ambiental, consumo alimentario, junto a otros, de puesta en valor del patrimonio o de cooperación internacional al desarrollo. Baste este pequeño resumen para darle las gracias a José Clemente por estar aquí esta tarde y ilustrarnos sobre el proyecto en Sicilia. Bueno, muchas gracias. Gracias por tus amables palabras. Y buenas tardes a todos. El proyecto italiano, el italo-español, que desarrollamos en el yacimiento de Contrada Estrecto, Espartana, en el territorio de la provincia de Trapani, en Sicilia, se inició en el año 2003. Y se inició como resultado de un convenio entre la Soprintendenza de Nápoles, que viene a ser así como una institución entre una dirección general y una subsecretaría, es decir, tiene mayor rango que las direcciones generales nuestras, ¿no? Entre esa Soprintendenza y la Universidad de Córdoba. Y entonces empezamos a trabajar entre el año 2003 y 2006. En parte, la necesidad de trabajar fuera vino casi obligada porque en esas fechas se habían cerrado por completo cualquier posibilidad de intervenir arqueológicamente en Andalucía. Dejaron de aprobarse los proyectos de investigación arqueológica de larga duración y, por tanto, bueno, surgió la posibilidad de irse a Sicilia a trabajar, sobre todo en parte porque era la manera de que nuestros alumnos pudieran tener experiencias de campo, de intervención arqueológica, en un sitio, porque aquí en Andalucía no podíamos hacer nada de este calibre. Entonces nos fuimos a Sicilia y la verdad es que fue una cosa muy fructífera, tanto en los aspectos del proyecto científico, pero también en los aspectos humanos, ¿no? De relaciones con otras misiones arqueológicas, como la francesa, la estadounidense, que estaban trabajando en zonas periféricas donde estábamos nosotros y nos permitía un contacto bastante interesante. Como ven aquí, el crecimiento es una raja, es un foso que se hace en la calcarenita, que es una tierra que es muy, una roca que es muy, se puede trabajar muy bien o está húmeda, y esto es un foso que tiene 13 metros de profundidad. El problema de los fosos es que, ahora, voy a entrar brevemente en la cuestión de los fosos porque es la única manera de explicar por qué nosotros nos tenemos que trabajar en un yacimiento de estas características que es un foso de 13 metros, ¿no? Vamos a ver. El yacimiento de Estresto, Estresto Partana, está aquí a 50 kilómetros de Palermo aproximadamente, y aquí las personas que están, es Sebastián Otusa, que a veces nos habla, y un alumno que en ese momento estaba con una beca predoctoral y que estaba trabajando con nosotros y que llevaba gran parte de la responsabilidad de la excavación arqueológica. Si pongo la figura de Sebastián Otusa, Sebastián Otusa era el primer sobreintendente del mar que tuvo Sicilia. Era un hombre con una gran formación y una gran persona. Siendo casi consejero de Cultura de Sicilia, de la región siciliana, tuvieron una gran parte de los responsables de Cultura del Mediterráneo, tenían una reunión en Kenia, en Nairobi, para tratar cuestiones de carácter medioambiental y cultural. Y se reunieron todos en Addis Abeba, en Etiopía, porque de allí habían conseguido tener una reunión para coger el vuelo para irse a Kenia. Ese vuelo salió, pero ese vuelo se estrelló y murieron todos los que estuvieron, los que iban, todo ese conjunto de personas responsables de medioambiente y de cultura. Uno de los que murió fue Sebastián Otusa. Murió en el año 19, en el 2019, y fue, no lo recordé de siempre porque era un... fue un gran hombre y además fue el promotor del acuerdo entre la superintendencia de Trapani y la Universidad de Córdoba. Esto que tenemos aquí es el cuadrante, la mitad sur de la península ibérica. Todos estos puntos, todos estos círculos que tenemos aquí, corresponden a yacimientos en fosos. Los yacimientos en fosos tienen un gran problema y es que no sabemos, o sabemos el contenido que tienen los fosos y nosotros podemos fechar y podemos interpretar la cerámica, la semilla, los carbones, el polen, podemos interpretar todo lo que hay dentro del foso. Pero ese foso, antes de ser colmatado y ser rellenado, ese foso ha tenido que servir para algo. Es decir, nosotros sabemos cuándo el foso se rellena, pero lo que no sabemos es cuándo se construye. Es decir, no sabemos cuál es la distancia temporal que hay entre la fabricación del foso y la amortización y el abandono del foso. Bueno, pues, y luego también otra cosa, y es que no todos los fosos han servido para lo mismo. Por lo tanto, en el caso que tuviéramos la suerte de saber para qué sirvió un foso, eso no lo podemos generalizar al resto, porque la geología es diferente, no es lo mismo que haber un foso en calcarenita, que en caliza, o en arcilla, o en terrenos arcillosos y tal, porque los contenidos y la durabilidad de cada uno de los fosos es diferente. Bueno, pero quería poner esa imagen de la mitad del sur de la península ibérica precisamente para que vieran la cantidad de yacimientos con fosos que había. Lo que ocurre es que los primeros que conocimos fue ese que tenés aquí, que fue donde yo estuve excavando cerca de 12 años, que es el yacimiento de Papaúbas, que fue lo que me dio a mí la experiencia para luego excavar en Sicilia ese tipo de fosos, y luego aquí otro gran yacimiento en la provincia de Sevilla, que es Valenciana de la Concesión. Son dos grandes yacimientos con fosos que fueron casi los primeros que se conocieron y después han aparecido muchos más. La imagen esta es una... venga aquí, por ejemplo, un yacimiento con un gran foso exterior. Aquí hay un foso, aquí otro foso, y aquí tenemos otro foso. Estos son los yacimientos característicos de los que estamos hablando. Pero estos yacimientos, que son fosos rellenos de material, naturalmente cuando tenemos este, digamos, en la planta este yacimiento, pues claro, se considera que la parte nuclear del yacimiento donde la gente podía estar viviendo puede estar en esta zona más reducida o en la periferia. Y pensamos que seguramente todos estos fosos sirven como defensa del yacimiento. Pero eso no sirve para todos, como lo decían. Esa explicación no sirve para todos. Y hasta el punto de... eran tan difíciles de detectar, porque no los conocíamos. Pero... dio la casualidad que durante la Segunda Guerra Mundial la base inglesa de aviación que estaba en Malta hacía prospecciones, bueno, hacía vigilancia en los territorios del sur de Italia, de Sicilia, del sur de Italia, y rastreaba con una tecnología que en aquel momento era muy moderna y todavía sigo haciendo, que es con infrarrojo. Y el infrarrojo lo que hace es que detecta la diferente energía que emite la Tierra. Y, claro, un foso que tiene material revuelto adquiere más humedad y por tanto emite más energía. Y por eso el infrarrojo lo que hace es que detecta la distinta emisión de energía de la Tierra. Y, gracias a esos vuelos de vigilancia con un infrarrojo, se pudieron detectar infinidad de yacimientos. Claro, cuando los responsables de revisar las fotografías aéreas empezaron a encontrar cosas que eran inexplicables porque no se conocían. Pues gracias a esos vuelos de la RAF se consiguió conocer una gran cantidad de yacimientos arqueológicos de fosos que antes no se conocían, pasaban desapercibidos, o se conocían cuando por medio de una carretera o una vía se cortaba un yacimiento y no se aparecía el yacimiento. Pero, de otra manera, no se podía conocer. Bien. Esto es un... Hablo de este asunto para que vean la dificultad de los trabajos en los fosos y la razón por la que nosotros estábamos trabajando en un yacimiento en fosos en Sicilia. El yacimiento de este se conoció precisamente por una destrucción. Aquí tenemos esto es una... esto es una... un cerro de Calcarenita y cuando se hizo una... se hizo el firme de la autopista de Palermo a Mazada de Ilvalo, que es una población que está al sur, cerca de Vergento, pues, empezaron a... con una paramecánica a coger, digamos, el sustrato para asentar la autopista y que por donde iban pues le metían mano a un cerro para hacer la autopista y llegó el momento que también le metieron mano a este yacimiento, bueno, a este cerro y al cortar la máquina el cerro se descubrió el yacimiento arqueológico y en el año 1998 el profesor Tusa fue el primero que hizo una... la intervención sobre el yacimiento arqueológico que es el que figura en la foto. Este es el... 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 el corte el sondeo que hizo el profesor Tusa que son 13 metros de sección. Luego lo que había aquí era la base de este... de este foso que era la zona que había... que había alterado la máquina a la hora de extraer el... la roca es decir, la calcanita para hacer la cimentación de la autopista. Nosotros estuvimos trabajando en... en esta zona estuvimos trabajando trabajando en... trabajamos en los dos últimos metros de... de relleno de ese foso. y entonces aquí tenemos las dos secciones del año 2003 y 2004 las dos secciones de dos metros de profundidad en la que pudimos estar excavando. Y lo que pueden ver aquí es que lo que hay son grandes concentraciones de... de zona de tierra con ceniza y tal, pero con unas... con unas... con unas niveles... con unas nivelaciones que tenemos aquí que es el resultado de acumulación de agua. La interpretación que se ha hecho de este foso es que podía ser como una especie de canal de comunicación para pasar agua de un baño a otro pero esa explicación no... bueno, es una hipótesis de trabajo pero esa... esa hipótesis no es demasiado válida porque el... el foso no tiene una inclinación decidida de un lado a otro que pudiera permitir el paso de agua de un lugar a otro. Lo que vemos aquí son digamos zonas que en un momento determinado fueron... se han encharcado y lo que hicieron fue por medio de una deposición lenta de los materiales más... más suaves más frágiles se fueron depositando lentamente formando líneas de arena que son las que tenemos aquí, ¿no? Bueno. En toda la... toda la prehistoria de Italia y también en la de Sicilia está muy regionalizada. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos del Neolítico bueno, pues hablamos del Neolítico Antiguo, del Neolítico Medio, del Neolítico Final y conocemos que yacimientos corresponden a cada una de esas... de esas fases culturales. Pero los italianos y los sicilianos no hablan de estos conceptos genéricos que tenemos nosotros. Ellos hablan de fases regionales. Por ejemplo, en Sicilia la fase más antigua del Neolítico le llaman Estentinelo y cuando se habla de Estentinelo sabemos que estamos hablando de la fase antigua del Neolítico. Y luego hay otra fase que se llama Serra de Alto que corresponde al Neolítico Medio y luego hay otra fase que se llaman Diana que corresponde al Neolítico Reciente. Pero no hablan de Neolítico Antiguo, Medio y Reciente sino que hablan de fases culturales muy regionalizadas, ¿no? Bueno, pues en el caso del nacimiento de Estrexto de Partagna se conocía que probablemente tenía algo de Neolítico Antiguo de tipo Estentinelo pero que la mayor parte de todas las secuencias correspondía a la fase de Serra de Alto. Por tanto, eso era una cosa que ya se conocía desde la excavación de Tusa del año 89. Entonces, ¿cuál era la aportación que podíamos hacer digamos el equipo español? Pues tratar unas cuestiones que los italianos en general no lo hacían que era estudiar el problema de la sedimentología es decir, entrar en la microestratigrafía saber por ejemplo los estudios de polen trabajar sobre la fauna y ver además de la fauna además de las especies que se consumieron ver también la tafonomía es decir la digamos la actividad que el hombre hacía o los animales han hecho sobre los huesos que se habían consumido previamente y estudiar por ejemplo la cerámica desde el punto de vista físico y químico y una de las cosas fundamentales también era comprobar la cronología por tanto todos los estudios que nosotros hicimos iban destinados a digamos a cualificar la fase esa serra de alto que los italianos ya la tenían documentada pero que faltaba digamos la parte digamos físico-química de aportar información adicional a a esa fase cultural que solamente se conocía digamos desde el punto de vista cerámico nosotros aquí lo que hicimos fue en estas dos columnas sacamos columnas de polen de las dos de las dos estratigrafías y luego aquí lo que vemos son las cronologías absolutas que hemos conseguido también por lo tanto lo que la aportación nuestra fundamental es cerrar una cronología absoluta del yacimiento y aportar información físico-química sobre cerámica sobre elítica sobre sobre hueso sobre fauna y naturalmente sobre polen aquí tenemos una columna polínica esto es muy complejo pero a veces lo que interesa salir es ver esta columna central esta columna central lo que tenemos aquí es una relación entre el polen arbóreo y el polen no arbóreo lo que tenemos aquí en esta línea tan fina es el polen arbóreo lo que significa es que en esta fecha en esta fase de serra de alto el terreno estaba prácticamente deforestado porque eso es la única vegetación arbórea que quedaba en el en el cielo luego aquí lo que tengo son las distintas variedades de plantas pequeñas de herbáceas y tal que tengo pero lo que nos interesa fundamentalmente en esta columna es el grado de deforestación que había en ese momento y aquí lo que tenemos es un análisis digamos de relaciones entre las distintas fases de yacimiento y aquí por ejemplo veis que en la fase A lo que tenemos es una vegetación natural propia de zonas húmedas pero inmediatamente cuando se está ocupando el yacimiento se produce una vegetación ya de fuertemente antropizada y aquí lo mismo lo que se observa a lo largo pero a lo largo de toda la secuencia es que desde un momento digamos de una vegetación natural lo que se va viendo a medida que se va ocupando el territorio es que se produce una deforestación y por tanto una falta de vegetación en todo en todo el territorio aquí tenemos el estudio de la fauna lo que tenemos aquí son una cantidad este es el número de restos en los estudios de fauna se hacen normalmente tres tipos de estudios uno es el NR que es lo que se considera el número de restos luego hay otra clasificación que es el número mínimo de individuos y luego hay otra que es significa se estudia el peso de los huesos para estudiar la biomasa es decir la cantidad de carne aprovechable de esa cantidad de huesos bueno aquí lo que tenemos de momento es el número de restos donde vemos que casi la mitad de los restos corresponden a ovicaprinos cabra y oveja luego aquí tenemos una fracción de bóvido de vaca de ciervo de cerdo y algunos perros que acompañaban también a la que estaban digamos no son animales los perros en general en general no son no son no se consumen son animales que acompañan al hombre a lo largo de su vida en distintas actividades pero aparecen dentro del registro formístico y aquí en el número mínimo de individuos se ha podido establecer que por lo menos había tres vacas había siete ovejápridos dos perros un cerdo y dos cérvidos claro estamos hablando de una de una de una sección de apenas dos metros y todo esto digamos es una cosa de aproximación no se puede pensar que estas comunidades vivían con este número mínimo de individuos pero lo que tenemos es sabemos por ejemplo que hay en general hay más oveja y cabra que bólidos que vacas y tal y luego hay pues muy pocas muy poco animal silvestre hay un cérvido y un suido que no sabemos si puede ser silvestre o ser jabalí o cerdo porque a veces no tienen no se pueden identificar claramente bueno aquí tenemos el registro digamos de animales mayores de animales menores o microfauna y luego también un registro de maracofauna de boluscos una vez que se identifican los animales luego procuramos saber también que que proceso ha seguido después de después que se ha consumido ese animal y el hueso que queda nos preocupa también saber cuál ha sido la vida del hueso y por ejemplo aquí encontramos que este hueso está roído por carnívoros eso es digamos son los procesos tafonómicos que nos permiten saber cuál es la historia del hueso hasta que lo encontramos nosotros y a veces el hueso ha sufrido tanta alteración que a veces es difícil saber a qué animal pertenece porque ha perdido los rasgos de identificación ¿no? aquí tenemos también otro aquí tenemos el colmillo de un animal clavado en este en este hueso aquí tenemos también se ha comido uno de los cóndilos del hueso aquí tenemos también rovederas sí mordeduras de un carnívoro aquí tenemos en una en una oveja tenemos las marcas de desuello de desarticulación de corte para aprovechar desde la piel hasta la la carne aquí tenemos también cortes que se ven en la aquí tenemos una fractura por impacto por impacto restos de de perros de cánidos colmillos de cánidos y este es quizás el esqueleto más más completo que tenemos de un de un perro se trata de un de un individuo juvenil seguramente de 6 o 7 meses de edad que estaba dentro del foso es decir a veces en el foso podemos encontrar restos consumidos pero a veces lo que encontramos en un foso de 13 metros animales que se han caído accidentalmente y se caen se matan o se mueren y se quedan allí por tanto hay veces que encontramos restos de animales que están consumidos huesos que se han consumido pero a veces lo que encontramos son animales que se han despeñado y se han caído quizás es el caso de este perro aquí tenemos también el corte en los huesos aquí tenemos también cortes que nos están indicando también cómo se ha manipulado digamos la pieza cárnica como se con un naturalmente no se conoce el metal y por tanto todos los cortes se van produciendo con láminas de sigles o con lascas de sigles aquí pasa lo mismo aquí tenemos también cortes y luego cuando trabajamos en el mundo de la piedra hay elementos que prácticamente no tienen ninguna no tienen ninguna modificación son cantos rodados pero esos cantos rodados se están utilizando por ejemplo aquí en este esto es un canto rodado pero se observa que tiene alteraciones porque se ha utilizado como yunque por ejemplo o percutor y dejan hay huellas que permiten reconocer el uso que ha tenido ese canto rodado aquí vemos por ejemplo una especie de canto alargado que ha podido servir pues como como un majadero o un yunque porque tiene tiene huellas aquí de manipulación y aquí también tiene otras huellas que nos están indicando el uso que pudo tener aquí lo que tenemos son tres o cuatro piezas de los que se llaman molinos de mano la parte pasiva del molino tenemos en el museo y en todos los museos municipales locales tenemos un idea de molinos de gran barquiformes que son molinos que son piezas de piedra donde con una mano de moler con una parte móvil se machaca el trigo o la cebada o lo que sea y con un movimiento de vaivén se va transformando eso en harina para luego panificarlo bueno pues aquí tenemos unas cuantas piezas de fragmentos de molino de este tipo aquí tenemos también útiles activos con marcas de haberlos utilizado seguramente un helisador aquí tenemos pues otra pieza que es un catorro pero fijaos como están aquí las marcas y aquí las marcas de haberlo utilizado como chacador o como percutor aquí tenemos un mazo de los que son bueno en cualquier sitio de minero de la antigüedad encontramos mazos de minero que son piedras que tienen una marca en el centro que sirve para atarlos a un mástil de madera para poderlo utilizar y luego encontramos curiosamente en la excavación del foso encontramos una especie de escondrijo en la pared encontramos casualmente pues un escondrijo donde estaban estas dos láminas de siler un color castaño dorado muy interesante y que estaban aquí como que eso nos da pie también a pensar que en algún momento la gente también pasaba por el foso es decir el foso tenía circulación de la diversidad de usos que pudo tener el foso que pudo ser o bien trasladar agua o no trasladar agua o puede ser también como se ha planteado un foso de esas características pues si no sé como algo también simbólico de control del territorio pero que por allí también pasaban pasaban personas pues si no no se explica que apenas a metro y medio del fondo encontrábamos este escondrijo con estas dos piezas de siler aquí tenemos las dos piezas de siler prácticamente sin retocar y aquí también una pieza que se considera como un tranche es una pieza cortante con la parte activa aquí aquí arriba en la parte distal y fundamentalmente de siler en Sicilia también hay una cierta abundancia de obsidiana que aquí en la península no tenemos obsidiana pero sin embargo en Sicilia sí hay pero la mayor parte de la industria lítica tallada está sobre siler y hay muy poco sobre obsidiana esto que tenemos aquí ya son estudios sobre cerámica hicimos un análisis sobre 100 piezas de cerámica y encontramos que la mayor parte de las piezas tenían una composición muy semejante lo que nos hace pensar que la mayor parte de las piezas bueno por la mayor parte se puede decir que casi exclusivamente toda la cerámica se fabricó en la zona hicimos para comprobar esto que estoy hablando hicimos una prospección geológica entre en un kilómetro y en cinco kilómetros y de ahí obtuvimos sedimentos que nos sirvieron para contrastar la parte digamos química la parte geológica de procedencia de la cerámica y vimos que aunque había algunas diferencias aquí tenemos en esta distribución de puntos de las 100 piezas que hemos estudiado que hay prácticamente entre cuarzo y caliza una proporción entre el cuarzo entre el 15 y el 20% y las calizas entre un 75 y un 80% por lo tanto estamos en una producción local de magnífica de magnífica calidad pero lo que se ha podido comprobar efectivamente que no hay piezas que vienen de fuera de mucha distancia sino que todo el material procede de la zona estas son algunas de las cerámicas que tenemos estas piezas que tenemos que están aquí pintadas que están aquí marcadas son pinturas en rojo que están bordeadas de negro lo que se llama una cerámica dipinta es decir con dos colores ¿no? bueno pues esta cerámica con dos colores es una característica de la fase extra de Serra de Alto que es lo que estamos hablando que corresponde todo el yacimiento que hemos estudiado corresponde a esa fase de Neolítico Medio caracterizado por la fase de Serra de Alto y esto que tenemos aquí que es una genéricamente se denomina pintaderas es una pieza que está tallada bueno en cerámica se ha tallado cuando todavía la cerámica estaba húmeda antes de entrar en la cocción y se ha tallado con un sistema de neandros como ven aquí ¿no? esta pieza a todas las piezas en prehistoria cuando encontraron una cosa se dicen son pintaderas las pintaderas ¿para qué sirven? pues son como tampones de sello se mojan en una en un líquido colorante y con eso se marca pero eso realmente es una versión antigua de lo que son los sellos todo esto está indicando todo esto está indicando que la necesidad de poner un sello y de hacer una marca en el fondo lo que estamos hablando es estamos dando indicios de cuesta trabajo decirlo de propiedad ¿no? cuando uno cuando uno tiene un instrumento que sirve para marcar una cosa está diciendo aunque sea un elemento decorativo pero eso está indicando porque tú tienes esa marca pero otro vecino puede tener otra pintadera con otra marca es decir otra firma diferente ¿no? eso es también sabrán de la distancia cómo funcionaban los sellos cilíndricos mesopotámicos el sello cilíndrico lo que marcaba era se marcaba en una cerámica o en cualquier otro lugar haciéndolo correr sobre el barro húmedo y eso que estaba indicando la posición o la la propiedad o lo que fuera y a partir de ahí fueron anunciando los sellos de los sellos cilíndricos se pasaron luego a los cónicos y luego terminamos a los sellos ¿no? por tanto pero claro estamos en un neolítico medio pero claro no podemos pensar cuando hablamos de neolítico medio no podemos pensar en neolítico nuestro en neolítico en medio nuestro en la península ibérica sino estamos hablando de cerámicas de neolítico medio que en muchos casos están fabricadas a torno y sin embargo nosotros en la península ibérica el torno llega muchísimo más tarde ¿no? muy tardío y sin embargo nuestra gente está haciendo cerámicas de altísima calidad hasta el punto que cuando nosotros hemos tenido que tomar las muestras para hacer los análisis químicos como no nos podíamos traer las piezas para acá teníamos que sacar la muestra de la cerámica y teníamos que utilizar un taladro eléctrico y costaba trabajo el taladro costaba trabajo atravesar las pastas de cerámica de lo compactas y de lo puras que eran y eran cerámicas como digo del teorítico medio italiano pero de una altísima calidad y esto es el conjunto de fechas que tenemos del yacimiento aquí hemos mezclado las muestras nuestras con las muestras que en su momento hizo el amigo Sebastián Lontusa en el año 89 ¿no? pero se pueden distinguir perfectamente las nuestras son las que están aquí del CNA que son del del centro nacional de aceleradores que está en Sevilla estas muestras que tenemos del CNA 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 y CNA son las nuestras bueno pues todas estas nuestras están todas hay una ecología que está entre el 4.900 digamos entre el 5.000 y el 4.800 es decir según nuestras fechas el foso los dos metros de foso nuestro se rellenaron en 150 años aproximadamente los dos metros si pensamos en los 13 metros pues pudieron ser a lo mejor 400 años 500 años de vida del foso ¿no? lo que pasa es que las cronologías que se obtuvieron en su momento hay una cronología que es más antigua que es de los 5.500 que hacen pensar según en su momento se planteó que tenemos que hay una fase anterior más antigua de Neolítico antiguo lo que pasa es que nosotros no lo hemos detectado esa fase y nosotros estamos convencidos de que toda la base del yacimiento corresponde a esa fase de Neolítico medio de la fase Cerro de Alto estuvimos excavando también en la zona alta del cerro porque pensamos bueno este foso tiene que estar relacionado con algún hábitat y estuvimos excavando en la parte alta del cerro pero la parte del cerro está completamente arrasada y destruida y lo que vimos aquí era que había agujeros pero que no eran en ningún caso agujeros de poste que podían darnos ideas de una vivienda de tipo rectangular o el sodal o lo que fuera no no pudimos encontrar porque estaba todo muy alterado si se dan cuenta fijaos en este perfil la cantidad de terreno que hay apenas hay 5 centímetros o 10 centímetros porque todo está completamente arrasado y entonces no pudimos decir nada no podemos concluir nada sobre dónde estaba dónde vivía la gente que naturalmente se encargó de fabricar de construir el foso y que luego en el resto de su vida cotidiana fue colmatando y rellegando el foso cuando el foso dejó de tener el sentido original que permitió su fabricación por lo tanto ahí no pudimos ya concretar nada más y bueno yo creo que con esto muchísimas gracias por su atención y quería también bueno ya para finalizar a ver si había aquí una este no pude ponerla en el en el en el en el powerpoint esta es la serie de publicaciones que ya nosotros hemos hecho sobre de accedimiento neolítico de contra estricto tenemos ahí ya pues yo que sé cerca de 10 o 15 publicaciones relacionadas con el congenicimiento arqueológico y estamos preparando la digamos la memoria el libro definitivo de la de la excavación que desgraciadamente lo teníamos muy 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 prácticamente estaba acabado y pero resulta que la persona que se estaba encargando de la maquetación que lo hacía conmigo pues también desgraciadamente tuvo murió y supuso un parón en la publicación del libro pero en fin esperemos que durante este año el libro se vea esté en la calle y consigamos publicarlo así que nada muchísimas gracias y sin tener muchas preguntas muchas gracias bueno le agradecemos al doctor José Clemente partiendo de la club su magnífica charla muy interesante la primera vez que vi eso de los crecimientos del fósforo la verdad que nosotros tenemos una gran deficiencia de formación en prehistoria pero bueno esperamos que eso revierta en algún momento en fin si tienen alguna pregunta ¿se podría haber auspiciado que ese tipo de foso fuese un vertedero? no originalmente nadie nadie construye un foso de 13 metros para que se transforme en vertedero lo que sabemos tenemos completamente seguro que se fabrica se construye ese foso lo mismo que todos los que hemos visto en la península ibérica y hay también en Grecia que es un fenómeno generalizado hay algo que impulsa a comunidades que están en determinados contextos geológicos por ejemplo la mayor parte de los yacimientos que hemos visto en la península ibérica son todos lugares que no tienen piedra que para hacer una construcción imagina una construcción defensiva si no la pueden levantar la tienen que excavar y en el caso de Papagúa tenemos tenemos fosos que tienen un metro de ancho que no son defensivos que seguramente lo que esos fosos son delimitaciones simbólicas entre grupos que están viviendo en el mismo poblado imaginemos un poblado y lo que se hace es que hay pequeñas cercas pequeños fosos que están separando los espacios de habitabilidad de una familia de otra de otra y de otra pero eso es durante los fosos antiguos de Neolítico cuando empiezan a aparecer los fosos de Calcolítico ya los fosos tienen 4 metros de ancho y 3 metros de profundidad eso eso si puede ser un elemento defensivo y luego cuando los fosos en Papagúa del Calcolítico pleno es que ya tienen 7 metros de ancho y casi 4 de profundidad por lo tanto pasamos en un mismo yacimiento de tener fosos que tienen un metro otros que tienen 4 y otros que tienen 7 por tanto lo que estamos viendo si una lectura de ese yacimiento estaríamos hablando de comunidades igualitarias que están conviviendo en parcelas separadas por esos fosos a comunidades que tienen tensiones en el territorio y que mediante esos fosos lo que están haciendo es separando la gente que vive dentro del poblado de la gente que vive fuera y cuando llegamos a esos fosos de 7 metros claramente se está percibiendo que hay tensión en el territorio no podemos decir qué tipo de tensión pero está claro que la gente que hace ese tipo de fosos se está defendiendo de alguien que está fuera ahora ¿qué ocurre? que una vez que esos fosos dejan de tener la función para que fueron diseñados pues esos fosos se van rellenando poco a poco con desechos del poblado y tal entonces ¿qué ocurre? cuando nosotros excavamos los fosos lo que conocemos y lo que encontramos es el relleno es decir el momento en el que el foso ya dejó de tener la función primaria claro nosotros podemos saber podemos estudiar todo lo que hay en el relleno pero lo que no sabemos es la distancia que hay entre que se fabrica el foso para la función que fuera necesaria hasta que se rellene nosotros no sabemos cuál es esa distancia ¿no? ¿el número indicaría la posibilidad de un elemento defensivo o un elemento diferenciador dentro del territorio que hubiera otra serie de fosos a unas determinadas distancias? es posible es posible no pero vamos que eso no es porque a lo mejor ten en cuenta que ese yacimiento se descubrió porque se entró una pala para sacar como para utilizar el cerro como cantera ¿no? para hacer la base de la autopista ¿no? de Valermo de Valermo a Mazara de Valo pero es posible que pueda encontrar otro ejercimiento de esas características ¿no? pero por ejemplo este cerro este foso que tiene 13 metros de profundidad pero sin embargo en la superficie además que tiene no llega a 2 metros es decir eso no es un elemento 2 metros no es un elemento defensivo como no sea como no sea que eso no es posible como no sea que de todo el de todo el material que resulta de la excavación del foso se haya hecho a un lado o a otro se haya hecho una una acumulación de terreno de manera que formara parte de la de la frutificación eso es posible incluso es posible que encima se clavaran estacas o lo que fuera pero es que todo eso ha desaparecido porque ha desaparecido el posible amontonamiento de la tierra y naturalmente cualquier estaca o cualquier espalizada que se tuviera por ahí eso ha desaparecido por lo tanto el fenómeno digamos de los fosos el fenómeno digamos de una discusión permanentemente abierta porque no no conocemos y luego efectivamente no es lo mismo excavar en calcarenita un foso en calcarenita que mientras está mientras está húmeda se excava muy bien no es lo mismo excavar un foso en caliza porque en caliza es impermeable y mantiene el agua y puede servir como aljibe durante un tiempo pero es que en los terrenos nuestros que tenemos aquí en la campiña de terreno terciario las zanjas esos fosos en cuanto se le echa un poco de agua inmediatamente no solamente la absorbe sino que además rompe las paredes del foso es decir que hay sitios donde se ve que en modo alguno ha podido circular agua pero sin embargo aquí en la calcarenita si se ve que ha pasado agua o ha habido momentos de encharcamiento por cómo se van depositando los niveles y las deposiciones digamos de los elementos más más simples de decir más más menudo que se van depositando en las zonas bajas ¿no? ¿y qué longitud tiene el foso? porque ha hablado usted de la profundidad y de la anchura pero el foso nosotros lo hemos seguido sobre 150 metros porque va va de un valle a otro valle y la hipótesis que se está planteando es que ese foso podría servir para llevar agua de un valle a otro valle que hay una pequeña diferencia ¿no? de cota pero lo que pasa es que no sabemos no conocemos cuál es la topografía del foso la base del foso no conocemos cuál es la topografía y no sabemos si tiene inclinación o no tiene inclinación y desde luego por el relleno que nosotros hemos estado estudiando no se ve en modo alguno que haya circulado que haya circulado agua las digamos los restos que tenemos relacionados con la deposición de agua está más relacionado con charcas cuando está el foso a medio rellenar una lluvia torrencial y tal lo que hace es que crea charcos en distintos sitios depende de de cómo esté el nivel de relleno del foso y esos charcos cuando se van secando van depositando los elementos más menos pesados se van depositando y van formando esas capas que se ven bien en la microestradigrafía ¿no? lo que sí hicimos fue en dos cortes seguidos que hicimos fue comprobar si el estudio de polen que había en el primer perfil coincidía con el estudio de polen del segundo perfil porque eso nos daba también pista de que la secuencia que estábamos estudiando nosotros era fiable o estaba alterada ¿no? y entonces coincidía el primer el primer perfil las muestras que tomamos del primer perfil coincidían perfectamente con las muestras del segundo perfil y por eso obtuvimos las muestras de carbono 14 para fechar ese momento ¿no? y todas las fechas en los dos metros las dos las fechas estaban oscilaban entre el 4.950 y el 4.800 aproximadamente en los dos metros lo que nos hacía pensar que en un plazo de 150 años aproximadamente se habían rellenado los dos metros basales del del cimento así que bueno es un digamos es un un problema tremendamente abierto el estudio de los de los fosos ¿se han encontrado fosos también en la otra zona de Sicilia que pudieran parecerse ¿cierto? sí bueno el yacimiento de Stentinello el que hablaba yo que correspondía con el erótico antiguo ese está en la costa oriental y es un yacimiento por ejemplo que se va a perder en muy poco tiempo porque ese ese yacimiento está en la está en el borde de la costa y como el nivel del mar va subiendo resulta que se está comiendo ahí ya casi no voy a decir que es la mitad pero una cuarta parte del yacimiento ya está sumergido y por la subida del nivel marino actualmente con el calentamiento ahora mismo sube el nivel marino no solamente porque está llegando más agua a los mares como resultó en el cielo sino porque con el calentamiento del agua se dilata y sube el nivel el año pasado se decía estábamos hablando que en el Mediterráneo pues no sé no sé cuántos grados tenía el Mediterráneo si tenía 23 o 24 grados no sé cuántos un mar caliente con lo cual lo que estamos haciendo es que está subiendo el nivel pero por calentamiento por dilatación de las aguas bueno pues en el caso de centinelo tiene un asiento magnífico pues está una cuarta parte ya sumergido y la feminitud de este tipo de obra humana pues tiene que tener un significado claro acertar con lo que es digamos lo inmediato es pensar que se tratan de obras defensivas pues son obras de gran envergadura se han hecho estudios para estimar la cantidad de personas que tienen que trabajar la cantidad de jornadas que tienen un colectivo de una determinada cantidad de personas la cantidad de tiempo que tienen que echar para hacer un foso de estas características teniendo en cuenta que no se conoce el metal que lo que estamos trabajando es con material lítico son obras de gran envergadura y que no se entiende que se utilicen luego como relleno como basurero tienen una función tienen una función que no conocemos porque cada uno tiene sus características pero todos son hay una enorme cantidad de asientos en fosos desde Grecia hasta hasta el extremo de poniente de Europa muy bien ¿algo más? perdón muchísimas gracias por vuestra atención muchas gracias aplausos 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 aplausos